Desdelizar, son tiempos pa' inspirar, pa' inspirarme en el ya Alzar la voz en momentos de injusticia, derramar la sangre que recorre mi sequía Pensar en mi cuando no encuentro una salida, estar despierta en un lugar que nos domina Vibrar en lo alto pa' no sentir la caída, sentirme exauce aun teniendo tanta vida Ser conflictiva hasta cuando algo me da risa, verme empicada y no frenar en esa vía Atada del miedo de la soledad, sentada en una grada pensando que hago acá Me encuentro perdida sin un rumbo al cual marchar, viendo a mamá llorar he logrado desatar Que ya no permito verme más tumba, 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 no más tumba, 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 tumba En casa me duele estar acompañada, me hago mal, rasgada hasta en el mirar Buscando fuerza en el ya, escuchando par salsas, inspirarme con el ya Quiero ser niña de nuevo y revivir los momentos con mi abuela cuando bailamos boleros Y abrazar a mi padre, reír con mi madre, cuidar mi energía y llevarla en cada equipaje Intrépida siempre he sido en mis momentos más fugaces y seré más fugaz en el momento en que me marché Y aún me marché, y aún me marché, y aún me marché, me marché Atada del miedo aún de la soledad, sentada en una grada pensando que hago acá Me encuentro perdida sin un rumbo al cual marchar, viendo a mamá llorar he logrado desatar Que ya no permito verme más zumba No, no más zumba, yo ya me encuentro cansada, tumba, no más Tumba, no más zumba, tumba, no más La mirada de mi abuelo, plasmada en mis recuerdos, recordando lo que era, olvido lo que vengo siendo Es así rebelde que recorre por mi cuerpo, he logrado tanto y aún sin nadie me agradezco Si que me fallo, si que me ahogo, pero ah, yo me acomodo, salgo del lodo Me bailo un congo, soy mi equilibrio, te creo poco, me siento el todo, ya no te añoro Pensando que el camino iba derecho, pero como dice Adelnide Por poco yo seré solo un concepto, idea de un amor envejecido Memorias sin pasión, tal vez olvido y ya no soy Quien pa' extrañar ahora, no, no, no me hallarás Yo me encuentro en cualquier rincón de la ciudad Visitando lo que fuimos un diciembre atrás Ya no soy pa' extrañar ahora, no, no, no me hallarás Yo me encuentro en cualquier rincón de la ciudad Visitando lo que fuimos un diciembre atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!